María en la Virgen de las Rocas, pintada por Leonardo da Vinci y es Lamia, un monstruo devorador de niños. Wikipedia escribe sobre Lamia de la siguiente manera. Lamia en la mitología griega antigua, era una mujer que se convirtió en un monstruo devorador de niños después de que sus hijos fueran destruidos por Hera. Hera también afligió a Lamia con insomnio por lo que se angustiaba constantemente. Pero Zeus le dio la capacidad de quitarse los ojos. Lamia también se usó como una palabra falsa para asustar y disciplinar a los niños. María en la pintura de Virgen de las Rocas es Lamia con un cuerpo de serpiente debajo de la cintura. Y Lamia es un anagrama de María o viceversa. Tenga en cuenta que María tiene un medio cuerpo más bajo como un monstruo. Es una especie de arte complicado. Es decir, ella es mitad humana y mitad serpiente. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué Leonardo da Vinci pintó un cuadro así, aunque se ve muy hermosa y elegante, en realidad es un monstruo en esta pintura? ¿Pero por qué? ¿Por qué Leonardo pintó a María como un monstruo? La respuesta parece ser muy simple. ¿Leonardo da Vinci fue anti María en el Renacimiento o fue anticatolicismo por alguna razón? Por cierto, por favor, eche un vistazo al ángel sentado junto a María. Ella es un hombre de hecho, pero no es un punto en este video. Ella, o él, tiene un pie de tres dedos, lo que indica que ella también es un monstruo. Puedes reconocer tres dedos, pero el otro es una hoja blanca. También es una especie de arte complicado también. De esta manera, Leonardo nos muestra que Lamia es un monstruo que come niños y estos dos niños en esta pintura pueden ser su alimento para comer. Lamia está o estaba comiendo niños humanos. De esta manera, Leonardo o Jesús después de 1500 años nos hacen saber que estas dos personas son Lamia en una en la que Leonardo nos enseña no juzgues a las personas por su apariencia. O no juzgues a Dios por su apariencia. Entiendo que este es un mensaje de Leonardo para nosotros humanos. De todos modos, damas y caballeros. Este es un video de orientación para probar estos hechos. Por favor, venga temprano a mi sitio web y quédese tarde conmigo para saber más acerca de otra versión de la historia humana. Quiero decir que hay más de lo que no sabemos que de lo que sabemos ahora. Siempre eres bienvenido a hacer una nueva aventura conmigo. Muchas gracias por su observación por Hiroshi Hayashi. Ciudad de Hamamatsu, Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!